Hola chicos, ¿qué tal? Vamos con otro paso básico de rock and roll. Vuelta de chica. Como voy a hacer de chica, pierna derecha, detrás. Un, dos, derecha, izquierda, que es el paso básico, derecha. Y cuando voy a dar la vuelta, derecha, detrás. Voy a la derecha y pierna izquierda, un, dos, tres. Atrás, un, dos, tres, paso básico. Detrás, un, dos, tres. Vamos ahora, un, dos, derecha, le empuja al chico, vuelta. Y un, dos, un, dos, tres, paso básico. Y un, dos, le empuja al chico y vuelta. Lo enseño en parejas para que sea más fácil. Chico izquierda, chica derecha, un, dos, paso básico, un, dos, tres, un, dos. Y cuando vamos a dar la vuelta, le cambiamos el brazo, un, dos, tres, y le empujo. Y normal, paso básico. Otra vez paso básico. Y cuando voy a darle la vuelta, le cambio el bracito y un, dos, tres, y empujo. Y con música. Vamos con otro paso básico de rumba flamenca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!